Fue una serie de circunstancias un poco furtuitas. Yo me crié y me formé en Dinamarca, mi mujer es de Dinamarca. Y el año 2008 atravesamos esta zona, Colchagua, y nos quedamos a dormir una noche en Santa Cruz. En esa noche salió la idea de que aquí había las posibilidades de que este lugar nos llamaba. Y nos volvimos el próximo año, compramos el terreno donde está el hotel hoy día, se lo compramos a la viña Laura Harway, y empezamos a construir el año 2009 y terminamos de construir el 2010. La experiencia ha sido, al final, hay que decir que ha sido positiva, no ha sido sin falta de dificultades, por supuesto, ya que más que nada partimos el terremoto. Con el 2010, en febrero, nosotros llevábamos dos meses acá y llegó el terremoto, lo cual significó que todo nuestro primer año no llegó nadie, el turismo no funcionaba. Y después con el tiempo, claro, la experiencia ha sido positiva, pero ha sido positiva fundamentalmente gracias a la ayuda de personas y la gente en Santa Cruz, fundamentalmente, que siempre nos ha apoyado. No, la gente llega por diferentes medios, llega a través de agencias de viajes, llega a través de la página web, pero fundamentalmente llega a través del consejo y de la experiencia de otra gente que ya ha estado acá, que les cuentan lo lindo que es el valle y excelentemente las cosas buenas del hotel. Nosotros tenemos capacidad de 47 personas, son 19 habitaciones en total, y nos dedicamos fundamentalmente, nuestro centro es la buena atención al público, pero una atención que se diferencia en tener un servicio que está al servicio del cliente, no andamos detrás del cliente. Toda la información que aquel cliente requiere, nosotros la tenemos y cuenta con nuestra ayuda. Nos centramos fundamentalmente en que el cliente se sienta bien, se sienta en su entorno y que cuente con nuestro apoyo para las cosas que quiera hacer en Colchago o en Chile en general. Bueno, con Eduardo se genera una cosa tremendamente interesante, porque además de lo que uno puede aportar, uno recibe muchos aportes de él. Su vivencia, su experiencia nos ha permitido incluso trasladarla hacia otros clientes con emprendimientos similares. Él ha participado activamente en muchas capacitaciones, es una persona que, a pesar de lo exitoso que puede parecer, siempre está en la búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, de nuevas competencias. Nos ha ayudado harto, creo que lo hemos ayudado harto también en mejorar algunos aspectos de su gestión, pero lo que más nos gusta de él es que él nos participa, nos apoya, incluso hemos hasta visto la posibilidad de hacer alguna suerte de coaching entre empresarios, que él pueda asesorar a otros empresarios dándole a conocer estas vivencias que él ha tenido. Hemos, sobre todo, consejos, sobre todo en charlas, que son muy positivas, en diferentes temas. La parte tributaria, ahora acaba de una charla sobre esto de la propiedad intelectual. En ese sentido ha sido muy positivo porque ahí nos vamos enterando y aún no tengo la alegría de recibir ningún peso, pero bueno, espero que en un momento dado sí lo sea. Así es, y además que uno ve la inversión y uno escucha y hay proyecciones importantes con Eduardo de diversificar la actual actividad económica, explorar otras alternativas de modo de ser más exitoso y efectivamente entender que el centro está abierto a un amplio rango de empresarios, desde emprendedores muy chiquititos que están recién empezando hasta gente relativamente exitosa como es el caso de Eduardo. Tuvimos unos incendios que nos bajaron un poco la capacidad de hotelera, pero yo creo que estamos bien, pero podemos estar mejor. Cuando me refiero a que podemos estar mejor, tenemos que concentrarlo en la calidad más que en la cantidad. Hay una necesidad del turista de saber más de vino, de conocer más profundamente. Tenemos que mejorar nuestra calidad de atención. Las viñas tienen que hacer un esfuerzo por enseñar más sobre vino, los otros hoteles tenemos que hacer un esfuerzo por tener un mejor servicio, más que el turismo choclón, digamos. Somos pequeñitos, Colchagua es pequeñito en el mundo, pero podemos hacer algo esencialmente positivo. O sea, eso lo dice todo, estamos en la zona del vino, lo rodea las viñas y ese es el tema, el tema del 80% de los turistas vienen a Colchagua a conocer, a saber, a disfrutar del vino. Ese es el punto número uno. Y claro, la posibilidad de abrir tu balcón, tu puerta de balcón, y ver las parras, ver un mar verde, caminar entre las parras, ver, escuchar, saber de cómo se hace eso es genial. Tomarse una copa de vino al lado de una parra, de alguien que nunca lo ha hecho anteriormente, alguien que nunca ha visto una parra en su vida hacer eso, pero que sí ha tomado vino durante 50 años. A los 50 años venir a sentarse con una copa de una parra es fantástico. Y eso es esa sensación la que nosotros entregamos. Creo que lo importante de Eduardo es que él, siendo exitoso, él entiende que aún hay cosas que puede mejorar, que puede mejorar de su gestión, y está presente, está con nosotros, activamente participa, hemos tenido experiencias distintas con él, así que es un reflejo de que el empresario nunca deja de aprender, que siempre tiene que ir mejorando su gestión, que siempre puede haber oportunidades de mejorar, y para eso está el Centro de Desarrollo de Negocios en Santa Cruz. La invitación, obvio, es que se acerquen al Centro de Desarrollo de Negocios, estamos con capacidad para recibir clientes, estamos los profesionales capacitados, con ganas de apoyarlos, así que acérquense para que podamos trabajar en forma conjunta.